¡Hola chicos! ¿Cómo estará el día de hoy acá en Chagranen chicos? Vamos a continuar con 7 días para morir chicos Y vamos a seguir con nuestra huerta Ya la hemos ampliado bastante la verdad Y voy a traer un poco más de agua porque ya prácticamente no nos falta mucho para terminarla O sea, tampoco es que voy a hacer un millón de huertas Porque no, no vale la pena Fíjense que acá está igual creciendo sandía todo el tiempo Así que tenemos harta comida Yo creo que ya con lo último que voy a hacer ahora Que es plantar un poco de tomate Y... No, 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 me equivoqué Me equivoqué ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? ¡Muere, muere, muere, muere! Estoy pegado chicos, estoy pegado a esta maldita agua de mierda Y eso podría... ¡Oh! me estoy pegado hasta la mierda En serio Voy a... Y vamos a continuar Pero ya estamos... Estamos sin bug porque nos habíamos guiado ahí Ehm... Tuve que romper un bloque la verdad Porque estábamos ahí pegados Cayó el agua y todo el tema No me equivoqué Ehm... Entonces voy a rellenar lo que me falta ¿Qué es eso? Y... Sería solamente una huerta más hacía Que es para esto Y para esto Son tres tipos de cosas Y unos tomates también Entonces eso sí sería más fácil la verdad Un poco más fácil Que... Ok... Eso sí es un problema Entonces tenemos a los pulpitos Que están eh... Nadando obviamente Al lado de nosotros Ehm... Nada Y tenemos este problema Del agua cerrado Mirá Entonces... Probablemente ya con esto Solucionemos Creo Creo No estoy seguro Porque puede que rompa Como ahora Y miren Salga todo el agua No hemos solucionado El tema Si quiere Ehm... Si voy a querer Ponerle arriba Eso no Si yo le pongo arriba No debería haber Ningún problema Digo yo no O sea Estoy poniéndolo arriba No A ver El problema aquí Es que voy a seguir Teniendo problemas Con el agua Porque voy Fíjense que pongo Ahí Y aquí yo no sé Por qué tengo problemas Con el agua Es muy raro Si me estoy ahogando Porque me estoy ahogando Y tengo problemas Con el agua Ehm... Ya me está aburriendo Este problema Con el agua En serio Es como que Todo el tiempo Tengo el problema Con el agua Y he tenido que estar Solucionándolo A cada Puto Rato Ehm... Veamos Veamos Que Que solución Que solución Yo creo que La solución Saben que Ya me aburrió El agua Definitivamente Creo que De este lado Por lo menos Nos toca Muchísima Agua O sea Voy a tener Que meterle Un bloque Aquí Si La verdad Que Siempre Tenemos problemas Con el agua Es una mierda En serio Y por qué Sigo teniendo Problemas Con el agua No lo sé Ya supuestamente Supuestamente Ya no debería Del problema Con el agua Entonces Bueno Voy a sacarla Si es que está Si es que está Aglomerada Por algún lado La voy a sacar Pareciera que sí Parecía que está Aglomerada Por algún lado Ni idea Pero lo que viene Ahora es Mucho más sencillo Y Más simple Que Que lo otro Me falta aún Romper un espacio más O sea No me cabe No me cabe No me cabe Chicos Eso no me cabe La verdad Es una Puta Mierda O sea Me falta un espacio Nada más Porque Ese espacio Ya Con ese espacio Ya estaríamos Super bien Y fíjense que aquí Murió Murió esta Hermosa Reina Sandía Puede ser raro Fíjense que al agua Así Acá Si se humedeció Pensaba Si voy a humedecer Todos estos lados Tiene que estar todo húmedo Yo creo Pero claro Aquí me va a quedar esto ¿No? Y yo necesito Sacar todo esto Pero claro Sacar todo esto Me va a ocasionar problemas Con el agua Nuevamente Fíjense que ahí Tiene que quedar O sea Tengo que romper Aún una muralla más Pero voy a agarrar agua Con mi Con mis cositos Porque Me ahorra tiempo La verdad En serio Y voy a tener que meterme De alguna forma Y construir Algún pilar O algo Que haga que no Joda más La vida Esto ¿No? O sea Tengo que definitivamente Tapar esto Por fuera Porque Por dentro No hay forma Entonces Hemos Agrandado Mucho más El sitio La verdad Vamos a ver Vamos a ver Si ya con esto Estamos bien La verdad Que no sé Se sigue habiendo Agua Que no debería Pero bueno No debería O sea Esto no debería O sea No debería ocasionar Problemas de agua Supuestamente Hemos tapado Todo esto Así que Así que Bueno Voy a tener Que Que puedo hacer A ver Veamos Voy a tener Que romper Ahí un poco Esto Esto Tiene que tener De algún lado Yo no sé si en algún lado de estos hay algo roto Por lo que veo no Por lo que veo no hay nada roto O sea No importa Después voy a hacer que me maten todo el rato Para poder sacar Catacumbas O sea Graves Que son Como las cositas que hacen Como se llaman Lápidas Lápidas Voy a sacar ese último pedazo Y como me gustaría No tener este problema En serio Les puse mal Un bloque Ahí Pero Fíjense que Aún sigo teniendo El problema O sea Es rarísimo Voy a romper Acá Voy a romper Acá Y voy a irme Por fuera La verdad Voy a irme por fuera Y voy a revisar Bien Porque No puedo seguir Teniendo el mismo problema De agua O sea Y estas son las últimas Así que Pasaríamos ya Otra cosa Con esto Entonces Voy a matar A este zombie Me voto pan Y el pan El pan El pan Creo que No sé si se planta A lo mejor Estoy hablando Por qué mierda No sé si se planta Y acá Tenemos Un problema De De agua También Entonces Eso Vamos a ponerlo ahí Y vamos a dejar Esa huerta Ahí La verdad Que no No sé Si estas ramas La verdad Afectan Esa huerta O no No lo sé Probablemente Puede ser que sí Puede ser que no Y esto es para juntar Papel Así que todo bien Y tengo esta Pequeña duda De que tengo Un montón De agua Y que La verdad La verdad La verdad No me sirve De nada Porque A menos Que plantara Para Es que A ver Supuestamente Esto Va a ir Con semillas Pero no quiero Plantar las semillas Todavía Porque Y supuestamente Eso también Va a ir Con semillas Entonces Veamos Si rompo Esto Habrá más Agua No debía O sea Es ilógico Que hay Agua Es ilógico Que hay Agua No debería Haber Agua Está bien Hemos tenido Problemitas Con el Agua De todo El tema Pero Ya Lo estamos Solucionando O sea Que No debería Haber Agua Vamos A ver Ahí Si ya Debería Estar Bien No No Será Verdad Fíjense Que si Influye El No Verga Si Influye Ojo Me están Me están Muriendo Me estoy Muriendo Si Influye El Pedazo De Tierra Necesito Bajar Y Tapar Esto No 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 Por favor Aléjate De mi 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 Diosito Santo No podía ni siquiera comer Porque claro Tengo que pegarle Este hijo de su madre Verga Me toca y me mata Ya Ok Pues por ahora No me importa tanto La experiencia Porque voy a tener Que matarme Después Pero no por ahora O sea Por ahora Por lo menos Voy a seguir vivo Entonces Esto creo que Tiene que estar así Me parece que sí No Qué tonto ¿Ves? Tenemos 17 De eso Tiene que crecer Nada más Y me parece que Eso también Tiene que estar así Y fíjense Que igual Aún Perdimos Una semilla De acá Pues puede ser Que sea la luz Puede ser No lo sé La verdad Ahí le estamos Dando más luz En el techo No puedo ponerse Luces Pero voy a ponerles Acá Una O sea Si necesitan luz Les daré luz Bueno Y ahí Bueno Ahí está bien Pero igual Necesito solucionar El problema Del agua Acá ¿Qué hago? No tengo ni idea No sé si funciona Pero tengo ni idea No sé si funciona No tengo ni idea Entonces teníamos esto Y esto Esto guarda agua Chicos Así que Voy a meter Agua ahí Por ahora Y ver si es que puedo sacar De acá Esta agua La verdad Que Ah Ya vi De dónde viene Puede ser eso No No Pero ni siquiera Con eso Es que Es que haya parado El agua Por ejemplo Yo puedo echar Agua ahí Y echar Agua ahí Y tratar De sacar El agua De donde Venga Ok Viene allá Creo Pareciera Que No Todavía no Que raro Entonces No importa Voy a sacar Todo el agua Posible Y la voy a echar Donde sea Da lo mismo Entonces chicos Ya estamos Con el tiempo La verdad Como siempre Ya llegamos A la A la hora Que nadie Quiere O que yo No quiero Por lo menos Que es el fin Del episodio Pero Tenemos que Solucionar Este tema Del agua La verdad Ya ha bajado Un poco El tema Hay menos agua Que antes Y ya Me voy a empezar A despedir Aunque Este pegadísimo Jugando Porque Me pego Muchísimo Me gusta Mucho La verdad Es como que Me acuerdo Mucho A mi Infancia Esto Esto Bueno Esto tiene Mucho tiempo Y yo La verdad Que tampoco Soy tan joven Pero Igual Jugué Mucho tiempo Minecraft Y me encantaba Y siempre Me ha gustado La verdad Volver a él Es como Volver a mis Raíces Así que Nada Bueno Ya no más No más Lateosa No más Aburrimiento Y ya sabes Suscríbanse Dejenme Like Comenten Bajo El Video Si tienen Cualquier Comentario Chicos Solamente Comenten No se Hagan Tanto Problema La verdad Yo soy Bien Light No No me hago Tanto Problema Con Las cosas Tanto Si son Buenos O malos Comentarios No me Afecto La verdad Creo Que estamos Acá Para aprender Y Eso es Lo que Importa Siempre Va a haber Gente Que no Va a Querer Que Hagas Las Cosas Siempre Eso Está En Dos Lados Así Que No Importa Su Apoyo Ya Me Viene Super Bien Como Siempre Digo Les Agradezco Muchisimo Y Si Quieren Compartir Canal Y Quieren Ayudarme Un poco Genial Llevo Feliz Eso Ya Depende De Ustedes Si Realmente Disfrutan El Canal Y Creen Que Es Bueno Háganlo Me Ayudaría Muchisimo Chicos Y Eso Ya Los Veo En Un Próximo Episodio Cuidado